La ley marcial que rige en Ucrania lleva implícita una ley seca que obligó a paralizar la actividad en la cervecera de Leópolis. Sin embargo, la compañía ha reinventado sus funciones para ponerse al servicio de la guerra desde el día siguiente de la invasión rusa. Cócteles Molotov, comida para refugiados que han huido de la violencia, camisetas para recaudar fondos para las Fuerzas Armadas, concentran la actividad de la fábrica de cerveza artesanal Pravda, un popular espacio a las afueras de Leópolis donde también hay un restaurante y salas para actividades culturales. El jefe de Relaciones Públicas lo tiene claro, su deber ahora es ayudar. Durante los primeros días de guerra los trabajadores de la cervecera aprovecharon las botellas de cristal para fabricar cócteles Molotov que repartieron entre las defensas territoriales. En menos de una semana fabricaron más de 2.000, muchos más de los necesarios. Mantienen la etiqueta de su cerveza más popular, dedicada al presidente ruso Vladimir Putin. Las cocinas de Pravda también se pusieron manos a la obra para elaborar comidas para los miles de refugiados que recalaron en Leópolis en su huida de las zonas más afectadas por la guerra, como Kiev, Kharkov, Mariupol, Mikolaiv o Zaporizhia. Algunos cruzaron la frontera con Polonia, tan solo 80 kilómetros de la ciudad, pero más de 200.000 se han quedado en la capital del occidente del país, cobijados en centros escolares, estadios deportivos o residencias de estudiantes. El caso de Alex es muy similar al de sus compañeros. Ha pasado de trabajar en el departamento de franquicias de Pravda a hacer sándwiches todos los días en jornadas de hasta 11 horas durante las últimas dos semanas. Ahora, desde que la ONG World Kitchen Program se unió al proyecto y presta ayuda logística para distribuir los menús, de las cocinas de Pravda salen más de 27.000 porciones de comida caliente cada día.